¡Bravo! ¡Plante, neto! ¡Alme! ¡Adelante, a filante! ¡Alme, malo! Abre, 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 abre. ¡No! ¡No! ¡Nesto, en esto! ¡No ve! ¡No ve! ¡Alma! ¡Alma, alma, alma! ¡Llama, alma! ¡No ve! ¡Alma, alma! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Aii! ¡Fuera, solo! ¡Bien vitad! ¡Bien vitad! ¡Bien vitad, barra! tira en automático pero luego mira a ver cómo va quedando y si te queda bien pues ya tira un par de ellas en automático y luego mira a ver cómo queda mira a ver cómo quedaron las que yo tiré ah 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Yo tengo el protector. Tengo el protector de la cámara. ¡Vamos! Cuidado. Cuidado. ¡Vamos! Toca, 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 toca. ¡Vamos! Bien varios, bien varios. Bien varios. ¡Bien, Lurio! 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 ¡Fuera! 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 ¡Arme! ¡Arre! ¡Sí! ¡A la crota! ¡Tómate el gobernador! ¡Tómate el gobernador! ¡Arre, arriba! ¡Arre, arriba! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Nos tocamos! ¡Nos tocamos! ¡Nos tocamos! ¡Nos tocamos! ¡Nos tocamos! ¡Abre, abre Dani! Recúanse, recúanse ¡Arriba, sal! ¡No, no! ¡Abre! ¡Buenísima, Javi! ¡Cada uno con uno eh! ¡Cada uno con uno! ¡López, ropez! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Gracias! 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 ¡Pero qué le puede decir las putas! Le da al blanco, línea, claro. No falta con él, no no saques de puerta. ¡Arriba Nube! ¡Así es! ¡Gracias! Rubén, ya Rubén, ya Rubén, callado, va. Lo que esperamos que piten ustedes, que no piten ellos. ¡Vamos! Mira para los dos lados, no solo para este partido. ¡Vamos! ¡Vamos! Ha ido para aquí. ¡Vamos! 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 Alvaro,ioro,ioro. ¡Fuera! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Fuera! 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 ¡Aquieta! ¡Aquieta! ¡Fuera! ¡Aquieta! ¡Fuera! 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 Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. 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 Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Chiqui, chiqui, aquí hay que caer, de aquí, donde la tengo. Oí, deja que la coja y le caemos. Ahí está, ahí está. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. ¡Bien! ¡Bien la recuperación! ¡Bien! 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 ... ¡Curamos! ¡Venga! ¡Mueve! Ya cambia! ¡Bien! ¡Exaleb! ¡Ven! ¡Calma! ¡Calma! Vamos, seguimos, seguimos, así. Chiqui, de volea. El capitán del terror. El 9, el 8. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Vamos por el minuto 21, 22. Como quiera. ¡Fuera! 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 ¡Mario! ¡Se acaba! ¡Mario! ¡Se acaba! ¡Más atrás! ¡Ibi! ¡Ibi! ¡Los pasitos más atrás! ¡Mario! ¡Arralta! ¡Los dos! ¡E seguir tejiendo! ¡Volta arriba! ¡Los dos! ¡Escándanos las puertas! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Puertas claras! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! Venga, quédala, quédala. Quédala, quédala, várate. Quédala, védala, várate. ¡Puédala! ¡Várate, várate! ¡Va, va, 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 ¡metido, metido! Venga. Cuando vea que la circulación va a morir en un lado, ya tú ves leyendo pa allá para que cuando haya pase, llegue, oíste. Si tú ya instruyes que vas a morir ahí, va del eso. Llega adelante. ¡Fuerte, Dani! ¡Vamos, Rubén! ¡Mira atrás, mira atrás! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vale, Danilo! ¡Vale, Danilo! ¡Vale! ¡Vale, Danilo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Con nieve! ¡Con nieve! ¡Con nieve! ¡Vector! ¡Vamos a estar juntos a otra! ¡Vamos a estar dentro de la segunda jugada! ¡Vamos! ¡No, no! Un malo Memor. ¡No, no, no! ¡Ya! Un malo Memor. ¡Fuera! 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 Frontiers de toda la secciónánica! Fuerda. ¡Cuevas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Llega Rubén! ¡Llega Rubén! ¡Llega Rubén! ¡Llega Rubén! ¡Ey! ¡Eso qué es! ¡Eso qué es! ¡Está calvando la gente! ¡Es boya! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Será al agua para la้! ¡Gracias! ¡Ya 아주 bien! ¡Ya también ya sí! ¡Ya está entendido! ¡Youistos se han descubrit! ¡ Psalm 80 es fin! ¡Suscríbete! 1976 continuación ¡Vamos! 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 ¡Aprendo! ¡Arriba! ¡Acto! ¡Arriba! ¡Kay! ¡Bay��sen! ¡Para la mano! ¡Vamos! 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 ¡Voy aquí atrás! ¡Dómalo! ¡Vamos, vamos! ¡Dómalo! ¡Dómalo! ¡Ábreme solo! ¡Dómalo! 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 ¡Sigue, sigue! 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 ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos arriba Dani! ¡Va arriba! ¡Vamos arriba Dani! ¡Vamos arriba Dani! ¡Vamos arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, venga! ¡No puedo maura! ¡Cortá! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, ven, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Muestra! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Hey Bob! ¡Oye, vamos realidad! Robbie, ¿me está diciendo que vayas pa' atrás ostia? ¡명 che 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 che.... ¡Yeah ¡Sí! ¡Yeah,มา back to the same! ¡Yo enseguido para otra! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Bueno! ¿Tienes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un apoyo! ¡Vamos! ¡Cerca! ¡Eh! 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 ¡Venga, dale! ¡Vamos! 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 ¡Estáis! ¡Fuera! 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 ¡Bien! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Sígalo! ¡Alto! 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 ¡Bien, bien! ¡Vena! ¡Bien, bien! ¡Buenos juegas, no juegas, no juegas! ¡Gaz, 명os! ¡Bien voy, bien voy! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien chiqui! ¡Bien chiqui! ¡Bien! 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 Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, 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 miren. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! En 20 minutos. ¡Cuidado, cuidado! 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 ¡Vamos, señores! ¡Vamos, equipo! ¡Nos vamos! Venga Dani, bien Dani, tranquilo Javi, Javi. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No he hecho ningún cambio, he alterado. Ahora sí. ¡Adiós! 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 ¡Jáime! ¡Jáime! ¡Gira! ¡Gira! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Solo! ¡Solo! ¡Gracias! 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 Javi, Javi, está rompiendo que los dos centrales abiertos. Están a ver si los dos centrales abiertos, ya estás poniendo. Vénganla un poco más, más calma Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, Javi. Javi, Javi, Javi. 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 ¡Gracias! ¡Bien, Fede, bien, Fede! ¡Bien, Fede! ¡Mira, vale el partido, oye! ¡Borja! ¡Vamos! ¡Aime, tú estás fresco! ¡Vántela tú! ¡Vántela tú! ¡Claro que sí! ¡Tú sabes, joder! ¡Sí, sí, sí! ¡Aime! ¡Bien, Fede! ¡Bien, Fede! ¡Bien, Fede! ¡Aime! ¡Bien, Fede! ¡Bien, Fede! ¡Bien! ¡Bien, Fede! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está, ese es! ¡Bien! 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 ¡Bien, Fede! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Juan! ¡Está fresco, Juan! ¡Está fresco, Juanita! ¡Bien, bien! ¡Ya está, ya está! ¡Vamos! ¡Vamos de cabeza! ¡Vamos de cabeza! ¡Vamos de cabeza! Exactamente. ¡Bravo, bravo! Barro, bravo, bravo ¡Bien, bien, bien, Jaime! ¡Bien, bueno! ¡Bien, ¡angel! ¡Beber, beso, doña niña! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga, está quieto ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tenla! 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 ¡Vete! ¡Vete! Solo, solo ¡Cuidado! ¡Rasa coño! ¡Bien, bien! ¡Escofre! ¡Ahí tú! ¡Vámonos! 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 ¡Mano! ¡Ten la mano detrás! ¡Vámonos! 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 ¿Vámonos? ¡Vámonos! Gracias. 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 Gracias.